Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de Remedios y Cáceros. Un tratamiento natural, para ayudar a quemar grasa corporal y perder peso. Hola muy buenas a todos amigos. Y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Remedios y Cáceros. Hoy quiero enseñarte a preparar un delicioso jugo a base de apio, limón y pepino. Y ahora te preguntarás, ¿qué beneficios posee este preparado? Pues mira, en primer lugar te puedo decir, que es diurético, lo cual te va a ayudar a eliminar líquidos acumulados en tu organismo, pero no solo eso. Si no que también si sigues la receta que te voy a enseñar, vas a poder eliminar grasa de tu cuerpo, es decir te va a ayudar a adelgazar. El jugo de apio, limón y pepino es un preparado muy popular y utilizado desde hace mucho tiempo en dietas para bajar de peso, ya que como te he explicado ayuda a eliminar la grasa del cuerpo. Por ese mismo motivo, si quieres adelgazar, no te olvides de incluirlo en tu dieta. ¿Qué? ¿Quieres que te enseñe la receta y te explique cómo debes de tomarla? ¿Sí? Pues venga, manos a la obra. Bueno, ahora si ya no te lío más y te explico los ingredientes, mira. Necesitas para elaborar tu preparado, tres limones, un pepino, cinco ramas o tallos de apio, y un litro de agua. Bien. Imaginemos que ya los tienes, ¿verdad? Pues debes de lavar bien todos los ingredientes bajo el grifo, y deberás de exprimir y mezclar el jugo de los tres limones, y agregarlos junto con el litro de agua, el pepino pelado y troceado, y los cinco tallos de apio en la licuadora. Cuando lo tengas listo, tienes que colar el preparado. Puedes usar un colador y una cuchara para remover las pulpas restantes, las coges y las tiras. Tienes que beber el preparado a lo largo del día, no hace falta que te lo tomes de una vez, sino, que puedes tomarlo antes de las comidas. También te aconsejo, que guardes tu bebida en un bote o en un tarro hermético en la nevera, pero recuerda, no lo guardes más de un día. ¿Y? ¿Cómo debo de consumirlo y durante cuántos días? Mira, tienes que beberte el preparado en periodos, es decir no tienes que bebertelo todo a la vez, sino que puedes tomártelo repartidos durante el día, y siempre antes de cada comida. Lo más aconsejado es beber este preparado durante un mes, y solo tres días a la semana, y ayudarás a limpiar la grasa y toxinas que se han acumulado, y de esta manera también perderás peso. Pero, te recomiendo, que en los días que elijas para beber el preparado, no comas comidas fuertes, y también que bebas mucha agua para así de esta manera facilitar el procedimiento de perder grasa corporal, y ayudar de esta manera a perder peso, pero claro, también deberás poner de tu parte, es decir, este preparado te ayuda a perder peso, pero yo no creo en milagros, tendrás que poner tu granito de arena, de manera que acompañes este preparado, con una alimentación equilibrada, sana y baja en azúcares. Y también, deberás de realizar al menos un poco de ejercicio a diario. ¿Qué? ¿Te comprometes a llevar a cabo mis consejos? Seguro que puedes. ¿Vas a probar este delicioso y sano preparado? Espero que sí. Si te funcionó, y consigues bajar de peso, y lo que es aún mucho mejor, si te sientes más sano, te animo a que vuelvas y no lo expliques en los comentarios. Ahí queda eso. Un tratamiento natural, para ayudar a quemar grasa corporal y perder peso. Si te ha gustado, el contenido de nuestro vídeo, me gustaría mucho que te suscribieras a nuestro canal. También, puedes participar, comentando los vídeos, y dejando tus comentarios. Venga, anímate amigo y participa. Un saludo, y hasta la próxima. Atención, aviso de este vídeo. La información contenida en este vídeo, es de carácter informativo, no divulgativo. No puede ser considerada, en ningún caso como sustitutiva de la prescripción, diagnóstico, o tratamiento médico. Si, tiene cualquier enfermedad, o dolencia le recomendamos que consulte con un profesional de la salud, médico, naturópata, dietista, fitoterapeuta. Gracias, por ver nuestro vídeo. Gracias, por ver nuestro vídeo. Gracias, por ver nuestro vídeo.